Esta es la mejor selección de Salsa, volumen 2, al estilo de La Fuerza, la Meru Te voy a hacer feliz, cueste lo que me cueste, te voy a hacer feliz, porque tú lo mereces Y ya no seré aquel, vagabundo equitado, y así como un gorrión, beberé de tu mano Y a ti me entregaré, de cuerpo y alma entero, seré tu perro fiel Tu amante y compañero, te pintaré un color Para cada mañana, y en cada amanecer, sabrás bien quién te ama Y vamos a volar, entre sábanas blancas, y en el es de mis sueños, conocerás el alba Y así me siéndonos, a mi acceso seremos, recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus sueños, te voy a hacer feliz, porque tú lo mereces Entra en escena, DJ Rider Mix, de DJ Sensation No debemos de pensar que ahora es diferente La fuerza Ni un instante como este queda en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Y el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, tú me das amor ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? La fuerza ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco y a punto de saltar? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco y a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco y a punto de saltar? Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Como te hago entender que a nadie extraño más Que nada me hace falta más que tu presencia La fuerza Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia Como te hago entender que a nadie extraño más Como te hago entender que mi vida sin ti es solamente tiempo que pasa sin ti Como te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir Como te hago entender este sabor amargo Tengo sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tu no estas Como te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir Reconozco que me enamoré La que no imaginé Y en el aroma que encontré en tu piel Me sumergí una vez y allí estuve escondido Te sentí el dueño de tu corazón Y en mi locura perdí la razón Y en un momento me faltó tu piel No se que voy a hacer Porque no estas conmigo Y cuantas veces miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuantas veces he escrito tu nombre En el espejo esperando que vuelvas Si me llamaras tan solo un instante para hablar conmigo Si me creyeras que no soy su amante Que no soy nada tan solo un amigo Me sentí el dueño de tu corazón Y en mi locura perdí la razón Y en un momento me faltó tu piel No se que voy a hacer Hoy que no estas conmigo Reconozco que me equivoqué Soy en tu cielo forma de perder Pero te juro que ya se acabó Lo que nunca empezó Por favor te lo pido Y cuantas veces miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuantas veces he escrito tu nombre En el espejo esperando que vuelvas Si me llamaras tan solo un instante Para hablar conmigo Si me creyeras que no soy su amante Que no soy nada tan solo un amigo Nacimos para estar así El uno con el otro El uno con el otro Apareciendo junto a mi Y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Acariciándonos la piel por dentro Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas Con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Dos cómplices que en el amor se perdieron Patrocinantes Clínica Popular Santa Rita Taller Mecánico Michael Suspensión Si supiera La fuerza Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me detrás tu amor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagas sentir Como lo hacías tú Mi dueña en el amor Mi dueña en el amor Vivo a casa Y todo sigue igual Nunca una sonrisa Siempre indiferencial Cuántas veces Yo te he dicho que Mi mundo es como es Y no intentes cambiarlo Hoy recuerdo cuando ayer Nos conocimos Tú me amaste y todo era Tan distinto Pero poco a poco Tú fuiste cambiando Intentando que cambiara Yo también Tómame como soy O déjame Acéptame si puedes O vete de una vez Tómame como soy O déjame Te he dicho tantas veces Que nunca cambiaré No, no La Fuerza Cuando vuelvas tarde a casa Por favor no digas nada Solo quítate la ropa Y acuéstate Con tus manos en mi espalda Anunciando tu llegada Hasta mañana amor Que duermas bien Cuando la noche termina Justo en la mitad del alba Se avecina un nuevo día Y no estás aquí Es que acaso te diviertes Serme tan indiferente Y mientras tanto yo Me muero aquí Y pienso solo en ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Busco algo más Más amor Que creer en ti En ti En ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Creo enloquecer Te veo en la calle La fuerza Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Que siempre contigo Y esa mujer Que lo conoce En mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote A ti mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Escuchas Puras notas De salsa Al estilo DJ Ryder Me Diseñador gráfico Miguel Rivas In Guayana DJs En serio Líder De Venezuela Gabriel Plaza De Garaudio Ven Memes Vex Desnúdate Mujer Ven Que aquí en la cama Se quita la sed Ven Que tu piel Necesita mi piel Ven Voy a hacerte el amor Ven Acuéstate Mujer Ven Ven No digas nada Solo siente el calor Ven Que el deseo hablará por los dos Ven Voy a hacerte el amor Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Contigo no vivió Como nadie Tu cuerpo estremeció Como nadie Sabrás lo que es amor Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Sintió tu corazón Porque nadie Así te hará el amor Distinción Caramelo Buenas noches Buenas noches Es muy bueno oír tu voz También También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros ciegos tiempos Vuelve a estar cada momento Amor De nuevo junto a ti ¿Cuántas cosas yo te voy a contar? Acércate mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos Tus deseos son mis sueños Y mis sueños Mi obsesión Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros ciegos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti ¿Quién les habla? Néstor Tengo el gusto de presentarles a La Fuerza La Merú Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó? ¿Acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recorro media ciudad Y muerto en melancolía No quiero pensar en ti Ni de sojar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo cabeza dura Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Y era la tercera vez que en este mes la veía La cuarta vez no llego La cuarta vez no llego No dio señales de vida Yo que creí que el amor lo daba Solo me queda sabor a nada Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será 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 Autopista desierta por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa La fuerza Cigarrillo tras otro y una radio que charla Mientras voy conduciendo el camino del alba Sin ti, sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Siempre corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mí Subes con la marina Y me dejas manchado de sal y de breta Eres todo el mister Toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por ti, por mí El tiempo muera Más sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado de sal y de breta Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí El tiempo muera Más sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy repitiendo Voy confesando Te quiero Te quiero Te quiero No sé por dónde empezar Para decir lo que siento Hay tantas cosas en mí Pero no es este el momento Todo parece ideal Como salido de un cuento No sé qué frase escribir Más sin sincero Lo siento Yo sé que tú me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locua Para saber que no es cierto Que si te mueres por mí Y yo me muero por dentro Con ese error dónde empezar Para decirte Te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel Está mezclando DJ Rider Mix De DJ Sensation De DJ Sensation De Arquí Para salir Para salir Juego Que me como La Fuerza No puedo comprender Lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día No consigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Enamoré de nuevo Es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro Una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intento Que te he visto Con tu mirar Me has vuelto a despertar El amor Y me puedo dejar Oscuro de mi vida Me atrás Salsa Añaber a algo Osa El El De Santa Rita Juego Que me Quedo No que no Cáñamelo Osa Es tanto el tiempo Que llevo Sufriendo Por ti Parece que no te das cuenta Cuanto me quiero Hago mil cosas Para llamar Tu alguien Es mío No te das cuenta Quizás Te burlas De mí Cuando te miro Que pasas Espero de ti En esa cara Que por favor no me hagas sufrir El amor que siento No lo puedo llegar Espero que tú Ya te des cuenta La fuerza La fuerza La merú Te partiremos El pecho He llenado He llenado He llenado tu tiempo vacío De aventuras Sin más Y mi mente Y mi mente Ha parido Nostalgia Por no verte Ya Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo Yo Porque en todas Busco lo salvaje De tu sexo Amor Hasta en sueño He creído Tenerte Devorándome Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo Le pierde Y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven Castígame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde para ti Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca Me sabe A tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Hasta en sueño He creído Tenerte Devorándome Y he mojado Y he mojado Mis sábanas blancas Llorándote En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo Le pierde Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven Castígame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde para ti Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca Me sabe A tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Hasta en sueño He creído Tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas Tantas Llorándote En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piel Ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven Castígame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde para ti Ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca Me sabe a tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Hace tiempo Hace tiempo que mi cuerpo Está recabando en silencio Tus momentos de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Con ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven Devórame No quiero esa sensualidad Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame Suavecito y con calma Hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Ven Cástigame con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde para ti Ven Donde llegamos La reventada La fuerza Donde llegamos a la vez Donde llegamos a la vez Donde llegamos una athletics Más